Música Música En la zona 4 ¿Se acercan a favor a la plaza de Liniers y Esmeralda? Sí señora, ¿qué tenemos en el lugar? Me solicitan monitores de identificación Masculina tiene una camiseta celeste Tipo turquesa, un chaleco gris En consumo Acá nos dirigimos Cuatro hombres, ¿comprinan? Ahí en Natalia está sacando una bicicleta, playera Masculina lleva una mochila rosa y sacó una bicicleta de color roja Quedate acá por favor, quedate acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!